Me tuvo que doler, tuve que ir, tuve que volver Perderlo todo y perderme en mí Para encontrarte a ti Y tuvo que llover, pa' que la rosa vuelva a crecer Valió la pena perderme a mí Para encontrarte a ti Septiembre aniversario, yo te vi, mi corazón lo entendió Y ahora te quiero a diario, vente en nuestra vida Cambio, no te cambio por nada Y me enamoro diario Porque el abecedario se acabó por escribirte Baby, cada canción Cada verso, cada verso, cada conversación Gracias vida Andalucía me devolvió el amor Pero gracias dolor Porque sin saberlo nos hizo un favor Cuando llegaste tú El mundo apagado Yo vi una luz Cómo me quedo callado Si al fin te tengo a mi lado Me tuvo que doler Tuve que ir, tuve que volver Perderlo todo y perderme a mí Para encontrarte a ti Y tuve que llover Y tuvo que llover Pa' que la rosa vuelva a crecer Valió la pena perderme a mí Para encontrar Para yo encontrarte a ti A ti Valió la pena perder Para poderte querer A ti